Lo hizo Trinity Pleasure, el juez atento, arranca las competidoras, la partida es bastante pareja en esta primera competencia de la semana, salta rápidamente por la parte interior de la cancha, la número 4 en Culture Angel, a tomar la primera colocación, ataca por fuera el League Insamivir, se acomoda en el segundo, el tercero es para el 2 Poesía, en el cuarto viene apareciendo Papas Girl, luego se viene quedando por la parte interior de la cancha Little Ned que busca afuera, y luego se quedó Trinity Pleasure en la última colocación, del primero al último y escasamente unos 6 cuerpos, está en punta en Culture Angel, Ventaja de medio cuerpo sobre la alazana número 5, es League Insamivir que está en el segundo lugar, en el tercero a tres cuerpos está Poesía, en el cuarto a tres cuerpos y medio está Papas Girl, luego intenta meterse en la pelea Little Ned por la parte externa, mientras que en el último aparece la número 6 Trinity Pleasure, está adelante la tordilla, la número 4 en Culture Angel con Jalon Samuel, en el segundo es League Insamivir con Edgar Salles, al tercero intenta meterse en la pelea Papas Girl junto a la número 2 Poesía, luego mejora por la parte externa Little Ned, mientras que la número 6 Trinity Pleasure continúa en la última colocación, un Culture Angel adelante, la busca por la parte externa, la llevo es League Insamivir que trata de desplazarla y está en cabeza a cabeza, Poesía está tercera, en el cuarto viene apareciendo la llevo a Papas Girl, en el quinto la llevo a Little Ned, mientras que la número 3 la llevo a Trinity Pleasure está en la última colocación, pasó a la punta, la llevo es League Insamivir con Salles, ventaja de Pescuezo sobre el 4 en Culture Angel, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Triumph, es la primera competencia de la tarde, trata de escaparse, es League Insamivir, en el segundo aparece Poesía, en el tercero está la llevo en Culture Angel, pero se escapó la pupila de David Fow con el líder de la estadística, sacando 9 de ventaja Edgar Salles, muy fácil, 6, 7 cuerpos, les metió la recta en la primera competencia, es League Insamivir, segundo Poesía, tercero Papas Girl, cuarto en la raya para Trinity Pleasure, quinto en Culture Angel, última Little Ned.